Mire, realmente estoy sorprendido y choqueado porque realmente no sé cuál será el esfuerzo, pero yo creo que la meta del gobierno es nada más y nada menos que Dios vengo diciendo hace mucho tiempo de persecuciones y aprieten. Nosotros lo que hemos salido hablando y mucho más lo que hemos salido hablando, somos personas de bien y hemos salido a mostrar una realidad, es la realidad de cómo se han ido presentando y cómo se han ido dando, como muchas otras personas más y como ustedes mismos, los señores periodistas. Yo no sé qué es lo que le molesta al gobierno, tanto provincial como en San Pedro, porque yo en San Pedro ya había tenido este tipo de apriete, digo yo, el internet me mandó, dice Zapatero a tu Zapatero por salir a hacer las declaraciones. Quien le habla, el doctor Gaspar, ha salido a hablar cuando nadie salía a hablar en su momento, desde el punto de vista de los profesionales médicos. Ha hablado cuando recién se estaba iniciando el incendio y cuando yo veía dentro de un equipo de médicos que hablábamos y conversamos siempre que el diagnóstico de situación del COE que manejaba la salud y que manejaba la salud estaba errado y las solas intenciones eran críticas constructivas en su momento, pero ellos han salido a atacar al mensajero y no han llegado a ver al mensaje. Realmente la situación, hoy estamos, usted ha visto la cantidad de cifras de infectados y de fallecidos, friso oficiales, que yo digo que se duplica en todo sentido eso, va por lejos, por tres. La situación es lamentable lo que se vive en el tema de la salud y la responsabilidad de lo que tiene tanto el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud como el COE. Mire, amigo periodista, yo ratifico todo lo que he dicho y como ha dicho, porque he dicho, una, porque son cosas que uno está diciendo la verdad, y sobre todo porque uno, lo que está pasando y ha pasado y sigue pasando en el hospital de campaña, en el hospital Patria y del resto de la provincia, es una realidad. Y esto se ha debido nada más y nada menos a la total falta de previsión por parte de las autoridades, donde realmente la irresponsabilidad, la inexperiencia y por sobre todas las cosas, yo diría, la decida, realmente la situación es lamentable, es lamentable cómo se ha manejado el tema de salud.